Bueno gente, les tengo una sorpresa. Acaba de pasar algo totalmente inesperado. Algo que me parece que le va a encantar a los hinchas de Rosario Central. Por fin se vuelve a entrenar, amigos, las cojas de la lora. Se vuelve a entrenar con el noble padre. Bueno, a ver, antes que nada, ya hace un par de videos, así como me venían pidiendo que haga más largo los capítulos, me están pidiendo que suba videos más seguidos. Entonces, bueno, estoy ahora toda una semanita grabando videitos para ustedes, como para ya tener algunos acumulados y no estar grabando full todos los días. Entonces, de esta manera, puedo subirles videitos una vez cada dos días. Cuando grabe los capítulos que jugamos con Rosario Central o la Fiorentina, puede ser que tarde hasta tres días. Eso sí, porque los tengo que grabar en el momento, o sea, unos días después de subirlos. Porque si no, en el próximo video que suba no puedo poner sus comentarios y no voy a saber su opinión ni nada. Así que por ahí los videos de Rosario Central o los de Fiorentina pueden llegar hasta tres días en que tarden en subirlos. Pero más de eso, no. Este mes le quiero meter a full. Ya somos casi 800 suscriptores, seguramente en este momento ya seamos 800. Y nada, le quiero meter porque tengo la sensación de que este año nos va a ir bastante bien. Creo que vamos a hallar una buena cantidad de suscriptores. Y nada, lo único que les pido es que dejen su like, si pueden, en cada video. Se suscriban y comenten qué les parece, si les gusta el video o no. No sé, lo que quieran. Pero nada, le vamos a estar metiendo a full, al menos este mes le vamos a meter con todos los videos. Y bueno, pasando con otro tema, les quería contar que empecé un emprendimiento en Instagram. Que al Instagram le va a estar apareciendo por acá o por acá, no sé, en alguna parte le va a estar apareciendo. Es un Insta que es mío, obviamente, que lo manejo yo, todo lo hago yo. En el cual se va a vender indumentaria de fútbol. Tanto camisetas, réplicas como originales, musculosas, shorts y joggings de fútbol. Todo de fútbol, de equipos de todo el mundo. Voy a estar subiendo un montón de información todo ahí al Instagram. Recién el fin de semana van a empezar a ver publicaciones. Y bueno, voy a estar haciendo envíos a todo el país por correo argentino a domicilio. Así que si les interesa el tema de la indumentaria de fútbol. O si me quieren ir a dar una mano dejando un follow, lo que sea. Se los reagradezco. Así que nada, eso era lo que les quería contar más o menos antes de empezar el video. Y nada, guacho. Vamos con el capítulo de hoy. ¿Qué onda, guacho? ¿Cómo andan? Estamos en un nuevo capítulo de la serie con Rosario Central. Hoy tenemos nada más y nada menos que Clásico contra Newells. Newell que está a décimo de momento. Nosotros estamos octavos, estamos medio cerca. Nosotros que tenemos que ganar sí o sí para intentar ir subiendo la tabla. Y hoy lo que vamos a hacer es jugar este partidazo contra Newells. Y después meterle fuerte al mercado de fichajes. Usted me dejaron un montón de nombres. Posta que estoy re contento con los nombres que me dejaron porque son re realistas. Los reclutadores ahí se están encargando de seguirlos. Y una vez que tengamos las medias después de este partido. Vamos a estar analizando ahí nombre por nombre. Y viendo para quién nos alcanza y para quién no. Para el Clásico de hoy. Por un tema de experiencia más que nada. Preferí ponerlo a Teo Gutiérrez por Bonansea. Va a ser un partido bastante duro este. Partido ya en el que Teo tiene experiencia por su pasado en Central. Y creo que un tipo grande, con viveza, nos viene bien para este partido. Vamos a ir con todos los titulares. El único que quedó afuera de este partido es Gamba que estaba en el banco. Pero estaba cansado. Una baja bastante importante para el recambio. Pero bueno, lo suplantamos por López Pizano. Y nada, vamos a ver cómo nos va en este partido. Hablamos calentando a los pibes de Newells. Y acá los de Central. Se viene ya el Clásico más picante desde mi punto de vista. El Clásico más picante de Argentina. Y empezó nomás. Estamos de visitante. Bien, guacho. Bien, bien, bien. Opa. Qué bien, Teo. Ya le metí una piña. Uno lo dejó en el piso. Tranqui, tranqui. Aguantalo. Aguantalo, tranca. No me la conté, brother. Mentira. Bien, bien, Brown. Bien, Brown, loco. Esta jugada no me gusta. No me gusta esta jugada. No me gusta esta jugada. Bien, bien. Hay que pegar, hay que pegar. Parece entrar con Ferreira. Va Ferreira. Va Ferreira. Para Teo. 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 Le pega Teo. Le pega Teo. Gol de Teo. Gol de Teo. Y lo empatamos a los 22 minutos. Apareció el hombre con experiencia. Que lo metimos para estas cosas. Lo metimos por su viveza, por su calidad. Apareció Teo Gutiérrez y a los 22 minutos ya empatamos el partido. Yo sabía que no necesitábamos para este partido. Teo, yo sabía. Teo que quiere volver a ser titular indiscutido en el equipo. Ay, ¿cómo no pasó? Mirá el cara de ver... ¿Qué hace? Pasado. Para Teo. Teo, para Vecchio. Vaya Vecchio. Vamos, muchachos. Dale, Vecchio, dale. Para Teo de nuevo. Teo. Teo. Para Ferreira. El pibe. Ferreira. Ferreira. Pero, ¿por qué no hacemos los goles antes? Esperamos que no hagan un golello, amigo, y lo empatamos después. Es que tenemos que arreglar urgente el tema del arco y la defensa. Bueno, al menos el equipo está reaccionando rápido. No. No puedo dejarlo, boludo. Ay, va a ser roja esto. Es que no puedo dejarlo. No puedo dejarlo porque ya no iban a hacer otro gol más. Perdonalo, por favor. Perdonale la vida, boludo. Dale. Dale, perdona un carajo. ¿A quién pongo? No sé qué hacer porque voy a dejar Trey en el medio y voy a poner otra vez un lateral izquierdo porque no hay chance de que quede con Trey abajo. Pero no sé si dejarlo asado o meterlo a Lope Pizano. Yo creo que sí, le va a tener metido a Lope Pizano porque al menos es zurdo. No sé si ya fue, lo siento o asado, pero bueno. Va a entrar Lope Pizano ahí detrás. Se la jugó, paró por el equipo. Espero que no nos hagan el gol ahora porque si no fue real pedo. Ay, amigo, no puede ser que recibamos tres goles en el primer tiempo. Ay, la tenemos complicadísima. En serio que no sé. ¿Por qué recibimos tantos goles? Con uno menos encima ahora. No. Bien, Brown. Dale Ferreira. Eso fue Ferreira. Qué delota que le metimos a Ferreira. Le pego con Ferreira nomás. Ferreira. No. Uy, le pegué a qué mierda. Le pegué a eso. El centro de esa bala. Para Lazo. La pinola. Iba al ángulo. Va Torrent. El centro. Ahí está Teo. ¿Cómo que no entró? Ay, Brown. Dale, dale. Y tenemos todavía una vida. Tenemos una vida todavía. Lo voy a sacar a Botinelli y lo vamos a meter a Bonansea porque es lo único que podemos hacer. Bonansea. Para Teo. 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 Dale. Dale, dale. No me hagan tiempo, boludo. Mirá los caras de b***. Ahora se ponen a tocar. No hicieron nada en todo el partido. Teo. No. ¿Qué hace este hijo de p*** acá atrás? Bueno, nos acaba de llegar un informe de reclutador argentino. Estoy viendo un par de pibes ahí. Juan Masalcedo me llamó bastante la atención. Tiene 15 años. En este momento debe tener entre 50 y 66 de media. Y tiene un potencial de 75-94. Creo que el más alto de potencial que nos han traído hasta ahora. Así que lo vamos a fichar para las inferiores. Después, bueno, el Lino Sanz, 59-79, lo sacamos. Y Iván Caballero también, 58-82, lo sacamos. Y ojito que nos llegó un email avisándonos que hay 6 jugadores del equipo que pueden negociar con nuestros clubes dentro de un día. Porque en un día inicia el periodo de transferencia. Les quedan 6 meses de contrato. Así que vamos a tener que renovarle a varios. Encima tenemos que traer refuerzos y no tenemos tanta plata. Es por eso que los refuerzos que vengan tienen que ser sí o sí a préstamo. Porque posta que estábamos recortos con el presupuesto. Ahora, una vez que haya terminado de renovar los contratos, vamos a ver cuánto nos queda para las transferencias, como les digo. Bueno, ahí terminamos de renovar los contratos recién con todos los jugadores. Bueno, no con todos los jugadores. Pero fácil le renové a, no sé, más de 10 seguro. La verdad que a bastante viejitos le tuvimos que renovar. Pero bueno, no podemos regalar jugadores, siendo que no tenemos tanta plata tampoco. Así que no podemos dejarlo que se vayan libres. Y como ven, ese es el presupuesto que tenemos. Como yo les decía, no tenemos mucho presupuesto. Por eso no podemos comprar ningún jugador de los que vengan ahora. Por ahí podemos hacer un préstamo con una opción de compra a futuro. Que tampoco sé si podemos pagarla. Pero bueno, por las dudas le ponemos una opción de compra a si podemos. Bueno, y estaba repasando acá un poco los pibes que tenemos en las inferiores. Santi Mancilla yo creo que lo voy a dejar libre. Va, no, no sé. Porque tiene 17 años, 55 de media. Pero ven que puede jugar lateral izquierdo, lateral derecho, central. Mide un 88 porque me gustaría que sea central. Lo podríamos entrenar ahí. Y es bastante rápido para ser central. O sea, teniendo 17 años. 64 de aceleración, 66 de velocidad. Y por ahí lo que podemos hacer es ficharlo y ir entrenándolo de a poquito. Y pasamos con Eduardo Mora. Este pibe la verdad que me ilusiona un montón. Tiene 17 años, 61 de media. Potencial de entre 77 y 94. Muy buen potencial. Juega de MSD. Nosotros lo tenemos arreinado en esa posición. Tiene ya 33 años. De suplente está a Villagra. Pero por ahí como para tener otra opción más. Podríamos ir formando ya a Eduardo Mora. Me parece que ya está para el primer equipo. Tiene muy buenas stats como ustedes ven. Entonces una vez que hagamos los dos refuerzos que necesitamos. Vamos a ver ya para subirlo al primer equipo. Y pasamos con Juanma Salcedo ahora. Que juega medio campista izquierdo o extremo izquierdo. 15 años tiene recién, 54 de media. Y un potencial de entre 77 y 94. Este puede llegar a ser la joyita del club. Así que por ahora lo vamos a esperar porque no podemos ficharlo. Tiene 15 años. Pero vamos a estar muy atentos a este pibe. Bueno, antes que nada vamos a ir con el arquero. Teníamos a Javi García, a Monetti, a Rossi, a Fariñez y a Caballero. Pero por ahí el más complicado era a Fariñez acá. El que más me gustaba a mí es Agustín Rossi que es el mejor de esta lista. Es muy caro pero sería préstamo. Y en boca es suplente. Así que no me parecería nada mal. En los comentarios también me dijeron que les gustaría que traiga a Rossi porque les encantaba. Así que vamos a probar sesión. Vamos a probar sesión por todos porque ya como vieron no tenemos plata. Y yo creo que está difícil lo de Rossi. Pero vamos a ver. Y no, no le quieren prestar ni a palo. Así que ya sacamos a Rossi. Segundo vamos a probar por Wilker Fariñez. Lo que más media tienen por lo que estamos probando. La duración del contrato es demasiado corta. Bueno, Fariñez tampoco se va a poder parece. Y creo yo que vamos a probar por Wilker a Caballero. Porque es el que más media tiene de los tres. Sería solo un préstamo de medio año. Bueno, la duración del contrato es demasiado corta, loco. Ay, no sé si traer... Porque Javi García y Monetti tienen 71. Pero Brown tiene 73 me parece. Por ahí. Vamos a probar por Javi García porque tiene más reflejo que Monetti. Vamos a ver si nos lo dan a préstamo. Bueno, es todo demasiado corta el contrato. Y bueno, vamos por Monetti. Qué sé yo, ya otro no nos queda. Me parece que no van a decir que no tampoco. No, tampoco. La p*** madre. Sinceramente no sé. No tengo idea de quién buscar. Así que si me pueden dejar más nombres de arqueros en los comentarios que son para traer a préstamo. Pero mínimamente necesito que tengan 71 o 72 de medio. Y que ustedes crean que pueden llegar a dar los préstamos. Y bueno, mientras tanto en el capítulo de hoy vamos a seguir viendo a los centrales. Me tiraron nombres como Pinole a ustedes. Tiene 73 de media, 37 años. Donati, que Donati sería ideal traer a Donati. Pero el tema que como es un préstamo, viste, está difícil. Donati que tiene 34 de media, 75 de media. Darío Aymar me tiraron también, 25 años, 71 de media. Muy interesante de Ecuador. Nicolás Freire, argentino que está en México, en el Pumas. ¿Ve el Puma este? O estoy tirando cualquiera. Y Callens, peruano de 71 de media. Yo no lo conocía, que está jugando en Estados Unidos. Vamos a probar a ver si nos dan a préstamo alguno. Yo voy a probar préstamo antes que nada por Donati. Porque sería el ideal. No creo que lo den a préstamo. No, encima le queda repoco contrato. Bueno, Donati igual lo vamos a dejar por los dos. Porque por ahí podemos intentar algo. Como se le acaba el contrato. Si nos queda plata podemos intentar algo por Donati. Vamos a ver por Pinole a un préstamo. Tampoco le quieren dar a préstamo. Y yo acá voy a probar por Mauricio Martín. 73 de media, 27 años. Ah, demasiado. Chao. Martínez. A ver cuánto gana. Bueno, no sé. Lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo ahí. A ver sesión por Barbieri. Se le acaba todo el contrato, amigo. Vamos a probar por Darío Imar, el ecuatoriano. Amigo, a todos se le termina el contrato. Qué carajo. A ver, Carlos Cuesta. Está jugando en Europa, en el Genk. Por ahí les pinta dar la préstamo. No les pinta un carajo. A ver, Valdés. A ver, el paraguayo. Por favor, que alguien me acepte el préstamo. Loco, no tenemos guita. A ver, Nicolás Freire. Se le termina el contrato. Callens. A ver, Callens. No le interesa. Perfecto. Me encanta. Nadie quiere venir. Bueno, estamos re complicados, amigo. Qué sé yo. Bueno, comprar claramente no podemos comprar a ninguno. Miren los precios de todos. No tenemos esa plata ni de onda. Está haciendo un fracaso totalmente este mercado de pase. Necesitamos otra vez cobre a préstamo. Porque no tenemos plata y nadie quiere venir a préstamo. Yo tenía pensado ya cerrar un refuerzo para ahora. Pero nadie quiere venir a préstamo. Pero bueno, de estos cuatro nadie quiere venir a préstamo. Va, no pueden venir a préstamo en realidad. Porque le quedan seis meses de contrato. Lo cual significa que podemos negociar con ellos para que lleguen libres el año que viene. Y son unos nombres bastante lindos. Tres con pasado en central ya. Y Darío y Marc que me dijeron que es muy bueno. Por lo cual también lo vamos a dejar en carpeta. Esto va a ser la decisión de ustedes. El comentario que yo vea que está más repetido o que más me gusta tenga de los de ustedes. Va a ser el que va a llegar libre recién el año que viene. No podemos esperar mucho tampoco porque por ahí renuevan contrato o algo. Así que por favor si pueden déjenme acá abajo ahora nomás. Qué jugador de estos cuatro le gustaría que llegue libre a central. Si le gustaría alguna vuelta. O si le gustaría Darío Aymar el ecuatoriano de 25 años. Que tenga su primer ciclo en el club. Se van unos nombres y la verdad que totalmente hermosos. Bueno estoy repasando un toque acá la plantilla. Lautaro Blanco que no jugó mucho. Lo tenemos a Masako también. Que acá en el juego al menos es mejor. En la vida real creo que no. Creo que es un poco mejor Blanco. Pero bueno lo vamos a añadir a cedibles. Pasando a la mitad de la cancha tenemos Marinelli, López Pizano. Que no están teniendo muchos minutos. López Pizano es una buena alternativa. Pero no lo estamos usando. Así que por ahí podemos darlo a préstamo. Y que vuelva a principio de año. Para lo que sea que tengamos que jugar. O si no lo otro que podemos hacer es vender a Marinelli. Pero no sé. Yo por alguna razón le tengo un poco de aprecio a Marinelli. Y no lo quiero vender. Me parece que lo mejor es que demos a préstamo a López Pizano. Ahora un medio año. Por la media que tiene. Y porque me parece que tiene que jugar. En la mitad de la cancha tenemos a Lo Celso. Que yo lo tengo en cuenta. Infantino que no. Pero está en cedible. Y por ahora no ha llegado nada por él. Y está arriba de 21 años. 60 de media. Le renovamos el contrato. Está en cedible. Y nadie lo quiso a préstamo. Yo creo que teniendo en cuenta la media. Y le damos lo vamos a vender. Y teniendo en cuenta también que necesitamos un poco de plata. Así que lo vamos a quitar de cedible. Y lo vamos a añadir a transferencias. Tan longo no lo hemos tenido en cuenta la verdad. Pero vamos a darlo a préstamo. Porque tiene 17 años recién. Y 59 de media. Bueno gente. Les tengo una sorpresa. Acaba de pasar algo totalmente inesperado. Algo que me parece que le va a encantar a los hinchas de Rosario Central. Necesitamos un central que venga ya. Que venga, se ponga en la camiseta y rinda. Un central que si puede tener experiencia mejor. Estamos complicados con el tema de la plata. Nadie quiere venir a préstamo. Así que estoy analizando un par de cositas. Y se me ocurrió intentar algo que salió bien. Que ahora lo van a ver. Fuimos por un ex central. Un ex central que me pidieron en los comentarios también del video anterior. Le hicimos una oferta a este club grande de Argentina. Y aceptó. Se trata de Javier Pinola. Tiene su edad. Pero es un jugadorazo. No lo puede negar nadie. 37 años. 73 de media. Y como ven lo que hice fue lo siguiente. Lionel Rivas no lo vamos a tener en cuenta. Lo añadí a transferibles recién. Pinola sale como 1.400.000 más o menos. Lionel Rivas tiene un precio de 675.000. 60 de media. 21 años. Se le ofrecí a River a Rivas. Y con 320.000 dólares más. Y llegamos a un acuerdo. Tendríamos que negociar ahora con Pinola por el contrato. Que ojalá que no haya problemas. Y si llega a aceptar es un refuerzo pero de lujo. Y es lo que necesitamos en este momento. Así que vamos a negociar ahora con Javier Pinola. Para ver si se da su regreso. Después de tanto tiempo. Mucha gente central lo quiere de nuevo. Y sería un bombazo. Ok. Por ahora yo pido un año de contrato. Me parece bien. Porque es un jugador grande. Un jugador que va a bajar de media. Y al sueldo seguramente también se lo vamos a tener que bajar. Si llegamos a renovarla en un futuro. Quiero una cláusula de 3 millones de dólares. Que bueno. Si alguien la viene a pagar. Por más que sea Pinola todo. Yo le acepto la cláusula. Y ahora vamos a hablar del importante. Vamos a hablar del sueldo. Él viene de cobrar en River 13.500. Vamos a ver si se lo podemos bajar un poco. Yo voy a ver si se lo puedo bajar a 9.000 dólares. 4.500 dólares menos de lo que venían cobrando. Quiere 9.400 y una prima de contrato de 27.500. Yo le voy a ofrecer lo mismo por ahora. Pide lo mismo también. Y bueno. Vamos a ofrecerle 9.300. Y aceptó Pinola. Aceptó Pinola por 9.300 dólares semanales. Se da un regreso increíble. Increíble. Pinola vuelve a central después de tantos años. Habiendo seguido en un nivel espectacular. Viniendo por ahí no en el mismo nivel de antes. Pero con muy buen nivel de todos modos. Javier Pinola. Nuevo jugador de Rosario central. Se fue a cambio del pibe de Rivas. Más 420.000 dólares. No nos costó mucho o menos mal. Porque no teníamos mucho más que eso para gastar. Un regreso totalmente inesperado. Como les digo. Se me ocurrió recién pensando qué podíamos hacer. Tenemos el central. Tenemos uno de los jugadores que necesitábamos. Ahora hay que ver para traer un arquero. Sí o sí a préstamo. Sin opción de compra. Porque el año que viene vuelve ya a la Edesma. Y va a ser el titular. Así que ahora vamos a ver. Por el arquero. Tírenme nombres por favor. Y lo otro que vamos a ver es para traer uno de estos centrales. Precontratado para el año que viene. Por ahí yo creo que Donati lo vamos a descartar. Por un hecho de que ya volvió a Pinola. Ya se dio una vuelta importante en esa zona. Y tenemos varios jugadores de una edad bastante alta en esa posición. Donati ya va a tener 35 años el año que viene. Por lo que por más que les duele alguno central yo lo voy a sacar. Y me parece que tenemos que traer un poco jugadores más jóvenes ya en esa zona. Tenemos a Bottinelli, Novaretti, ahora a Pinola. Tres jugadores ya son de los cinco centrales que tenemos. Por lo que vamos a intentar rejuvenecer un poco esa zona. Así que gente por acá va a quedar el capítulo de hoy. Díganme a cuál de esos tres centrales. De Barbieri, Martínez o Aymar. Quieren que venga libre el año que viene. Díganme qué les pareció el fichaje inesperado de Pinola. Y tírenme nombres de arqueros. Que van a venir a préstamo. Medio año nomás. Y no se olviden de suscribirse al canal. Dejar su like en dos días nomás. Ya videíto nuevo. Así que estén atentos. Gracias por los 800 suscriptores. Creo que ni llegamos a tener 800. Pero bueno, yo ya les agradezco por adelantado. Y nada, nos estamos viendo. Cuídense guacho. Vacío, perdío. Reduitos. Paratiendo cada vez más frío. Confío y sigo. Un latima pero el sonrío. Cómo tengo que hacer.